Jóvenes, jóvenes, buenos días Gente que anda en medio por ahí también Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé qué, ahora están viendo este video Este video voy a tratar de hacerlo corto Pero muy informativo Para explicar lo que es el tema El verbo to be Ser o estar Acuérdense que puede ser yo soy o yo estoy Mucha gente Aprende este verbo Y es lo único que se le queda Del inglés y ni lo aprenden bien Pero muchos se acuerdan de este Es muy sencillo realmente Lo enseñamos nosotros Los maestros de inglés de forma inicial Porque es uno de los más comunes Es uno irregular, quiere decir Que no se modifica de la misma forma Que otros verbos se modifican Este Y es simplemente la forma de decir Yo soy Juan Carlos Entonces voy a dar una pequeña explicación Primero, de lo que es El verbo To be Ser o estar También voy a dar Una explicación De cómo se conjuga Con Los pronombres correctos El I, you, he, she Etcétera Y cómo se conjuga En afirmativo Negativo E interrogativo ¿Va? Entonces empecemos El verbo to be Se enseña al inicio Porque es un verbo irregular Es decir No sigue las reglas Que otros verbos siguen ¿Sí? Y realmente es el único Que es así Por ejemplo Cuando yo digo I Yo ¿Sí? Soy I am ¿Sí? Vamos a poner I am Jay-Z Yo soy JC ¿Sí? Si yo digo Por ejemplo Con otro verbo Yo hago tarea I do Homework ¿Sí? Podemos ver Que puede ser lo mismo Pero si le cambio El sujeto Por ejemplo Digo We aquí ¿Sí? Nosotros Supongamos que Me metieron a la cárcel Por alguna razón Y estamos diciendo Nosotros somos JC Me quieren liberar Sí Ah, espera ahí Perdón We are ¿Ok? Cambio completamente En cambio Cuando lo hacemos Con otro verbo No cambia el verbo We do ¿Sí? Para estos verbos Solo hay una excepción Y ahorita vamos a ver Que es She He It Que es tercera persona Sí Y ahorita vemos eso también ¿Ok? Por eso se enseña al inicio Porque tiene muchos cambios Este es el que más cambia Pero es uno de los más útiles En inglés Ahora Ahora vamos a ver Este Lo que es el El tiempo En el que está este verbo Lo vamos a hacer En el simple present O en el presente Simple Cada vez que vean Cada vez que vean La regla de un verbo Hay dos cosas Que necesitan acordarse El primero es ¿Cuál es la función De este verbo En el lenguaje? ¿Cómo funciona? ¿Sí? O sea que ¿Qué puedo decir Cuando estoy utilizando Esta regla O esta norma gramatical? Bueno El simple present En general No con solamente El verbo ser o estar Sirve para Decir o describir Las cosas como son ¿Sí? Por ejemplo Tú eres feliz You are happy O son las 3 de la tarde It is 3 in the afternoon Este En el caso del birth to be Pero en otros casos Es para describir La realidad Como quien dice O decir una verdad De algo ¿Sí? Esa es una función Otra función Es para hablar De cosas que haces Día con día Que se repiten Con una cotidianidad Sí Por ejemplo Este Yo Yo Lavo mi carro Los sábados I wash ¿No? My car On Saturdays ¿Sí? Entonces Tiene esas dos funciones ¿Sí? Y lo van a ver ustedes En muchos temas En muchas explicaciones Que van a ver ahí Sus maestros Les van a decir lo mismo Que es para hábitos Verdades O descripciones ¿Sí? Y esta es una versión Simplificada Por ahí ustedes Van a encontrar Más adelante Algo más Complejo ¿Sí? Y realmente Esa es la forma No es más simplificada Es la básica No es necesaria De complicarlo más Bueno No es cuando estás empezando Entonces hábitos Y verdades En este caso Vamos a hablar Entonces Del verb To be ¿Sí? Ok Lo que vamos a empezar Son los pronombres Vamos a empezar Con los primeros tres I He She It Ok Ahí me brinqué uno Hay que respetar este nombre Es importante respetar estos nombres Porque están en primera persona Segunda persona Y en tercera persona Esto quiere decir simplemente Imagínate que cuando escribes un libro Si lo escribes en primera persona Como lo dices Yo Yo fui a la casa Yo caminé Yo hice esto Etcétera Si lo escribes en segunda persona Estás hablando de Alguien enfrente de ti Como quien dice Tú fuiste a la casa Tú caminaste Tú hiciste esto Pero en tercera persona Que la mayoría de los libros Están así escritos Hablan de alguien más Él caminó Él fue a la casa Javier hizo esto Etcétera ¿Sí? Por eso es importante Tener ese orden ¿Ok? Ahora ¿Cómo se conjuga El verbo To be En el presente Con Estos Pronombres De una manera Muy sencilla Jóvenes Yo soy I am ¿Sí? Vamos a acomodarlos Para que queden bien I am Tú eres You are Él es O ya es Is Perfecto Recuerden que es Ser o estar Ser o estar ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo decir Yo soy O yo estoy ¿Sí? Tengan cuidado con eso Muy bien Esos son los primeros tres ¿Sí? Vamos con los siguientes tres Estos tres Se agrupan Porque son plurales Si se fijan Estos tres Hablan de una persona ¿Sí? Ya sea en primera En segunda O en tercera Persona Pero es Un O singular Vamos a poner mejor C Singular Y estas tres Que siguen Nosotros Ustedes Ah caray Y ellos Este es plural Porque habla de varias personas ¿Ok? Entonces vamos A cambiarlo En este caso Todas se quedan igual Nosotros somos o estamos Ustedes son o están ¿Sí? Y todas estas Jóvenes Estas Que acabamos de ver Son afirmativas ¿Sí? Vamos a ponerle Un signo de más Para señalar que son Afirmativas ¿Va? Ahora vamos A dividir esto En otro Vamos a lo más chiquito Para que se pueda ver Completo Mucho mejor ¿No? Ok Ahora ¿Qué pasa Cuando lo hacemos De forma negativa? Recordemos que nada más Estamos conjugando El verbo ¿Ok? De forma negativa Tenemos que añadir Un Un no Yo no soy Yo no estoy ¿Ok? Y ese no estoy Va a ser En el primero Un not ¿Sí? I am not ¿Sí? Me dejemos separo Porque a veces Se confunde I am not ¿Sí? Are Is Are 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 Y adivinen Cómo van a ser Los otros ¿Sí? You are not He is not I am not Y los otros Siguen Iguales Si es fácil ¿No? ¿O no? Se me hace muy fácil Ok Esa es la forma Este Inicial Como que es Como las Enseñamos los profes ¿Sí? Pero Se pueden juntar O hacer una contracción Podemos juntar Estos dos Para que Bueno, en este caso Perdón En este no Pero los demás sí Todos sí se pueden juntar Y hacer una contracción En este caso sería Are Y luego la N Apostrophe Si una coma arriba Y Are Este es igual Is N Cambiamos la O Por la comita Y Estos siguen De la misma forma Que este ¿Sí? Se repite ¿Va? Esa es la forma Negativa De hacer esto ¿Sí? Y ahora Vamos a checar Por último ¿Sí? Nuestra Eh Forma para hacerlo Interrogativo Una forma De pregunta Ok Wow Eso es un signo De pregunta No va Vamos a hacerlo bien Ahí está Ok Ahora Mucho Les voy a enseñar Un truco Y este truco Lo van a utilizar Casi con todos los verbos La mayoría de los verbos El truco es el siguiente Ustedes Van a cambiar ¿Sí? El verbo Que estamos conjugando Al inicio ¿Sí? Y el sujeto Va después Otra vez Quiero ver El verbo es Ar Aquí es Is Y aquí es Ar Ar Y ar Pero necesitamos El sujeto Vamos a poner Sí Y aquí vamos a poner You ¿Sí? Voy a poner blanco Y ya vamos a poner Y ya vamos a poner ahí Lo que tú quieras ¿No? Por ejemplo Eres feliz ¿Sí? Ar Porque es tú You happy Ella es feliz Is she happy O ella es maría O ella es maría Is she maría ¿Va? Ok Vamos a hacerlo más Pequeño Y vamos ahora A hacer una oración De cada uno ¿Sí? Vamos a hacerlo afirmativo Como digo Yo soy feliz I am Happy O yo soy Juan Carlos I am JC ¿Sí? Muy bien Yo no soy José Aquí se fijan Hiciendo otra contracción Estos dos se pueden juntar ¿Sí? Aquí Igual de la forma En que los negativos Se juntan Los positivos También se juntan Los afirmativos I am Not José Ok O I am Not Sad ¿Sí? Y para hacer una pregunta Vamos a preguntar Que si tú eres O si ella es María Is María ¿Va? Bueno Ya sabemos Cómo hacerlo En el caso De las preguntas Hay algo que debemos De recordar A la hora de hacer La pregunta Pues también tiene que ir Una respuesta ¿Sí? En el caso de que yo Haga una pregunta Con este El verbo I am O yo soy Am I Am I next? ¿No? Sigo yo Si yo pregunto eso A alguien Me van a decir Ellos Oye Sigo yo Am I next Supongamos que es un yes You Are ¿Sí? Utilizo you Are Porque estoy diciendo Si tú Si eres O si Si sigues tú ¿Ok? Otro ejemplo Más sencillo Más fácil Is She María Ella es María Sí No, no es No She Isn't Tengan cuidado Con el isn't Algunos ponen Isn't Porque así se escucha Claro que no No queremos esa ¿Sí? Si es un sí Vamos a poner yes Si She Is Hay que tener Mucho cuidado Con El sujeto De la De la De la pregunta Y la respuesta Porque algunas veces Te están preguntando a ti Te están preguntando A otra persona Y depende de la respuesta Pues va a ser el sujeto Que se pone ¿Va? Ok jóvenes Espero que esto les haya ayudado Esto es simplemente Una explicación sencilla De cómo utilizarlo Les voy a dejar Juegos En En la descripción Y unas cuantas Explicaciones Ahí Para que lo practiquen Unos ejercicios Hay páginas Para que lo puedan utilizar ¿Va? Dale pues Suerte Buen día